hola qué tal cómo están bienvenidos a mi canal hoy les traigo estas figuras en porcelana fría que son de osito barco salvavidas y ancla y que quedan muy bien para un por ejemplo un baby shower de tema de marinero o de cumpleaños los puedes usar como llavero para adornar una caja un bote o para distintivos también quedaría bien y bueno antes de comenzar con el tutorial te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo y bueno pues comenzamos con el tutorial bueno primero que nada vamos a tomar porcelana fría en color café y vamos a tomar las cucharas medidoras en esta medida que les pongo aquí en la pantalla ponemos así al ras amasamos y ahora voy a hacer una bolita y voy a presionar o aplastar así de esta manera no aplastar demasiado porque si queda muy delgado se pandea al momento de secarse me va a quedar así y ahora puede ser con puede ser con un alfiler o por ejemplo con un cepillo de dientes entonces vamos a ir haciendo así marcas y así es como me va a ir quedando lo que quiero es que parezca así como tipo peluche lo estoy tratando de que se hagan así como que piquitos y ahora voy a tomar de nuevo vamos a hacer las orejitas voy a tomar porcelana fría en color café en la medida de la cuchara que les pongo en la pantalla igual va a quedar así al ras y voy a hacer una bolita hago lo mismo con la otra voy a aplastar un poquito así y con un acocador puede ser de los de estos que son de bolita o puede ser yo tengo este lo vamos a marcar a ver este así nos va a quedar y ahora voy a cortar un poquito y voy a pegar con pegamento blanco y voy a hacer lo mismo que hice voy a ir haciendo las marquitas solo aquí en la parte del medio aquí no le hice las marquitas pero todo lo demás si vamos a poner ahora vamos a tomar porcelana fría en color carne y voy a tomar la cuchara medidora con la medida que les pongo en la pantalla y vamos a hacer una bolita la azamos hacemos una bolita y lo voy a hacer aquí como un rollito pero que no me queda muy delgado y voy a presionar y lo vamos a pegar y nos va a ir quedando así ahora para hacer el sombrerito voy a tomar porcelana fría en color blanco con esta medida vamos a hacer una bolita y ahora y ahora vamos a ir así aplastando de esta manera con un acocador si no por ejemplo pues pueden usar alguna pluma y vamos a ir dándole la forma así que me quede parejito me va a ir quedando así y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco de porcelana fría en color blanco de esta no tengo una medida solamente voy a hacer una bolita y voy a ir checando que quede bien ya que vea que me gustó como quedó le pongo un poquito de pegamento y lo pego y me va a quedar así y ahora se lo voy a pegar aquí en la cabeza al osito ahora le vamos a poner los ojitos aquí yo voy a usar estas cuentas en color negro y voy a poner un poco de pegamento blanco y las voy a insertar esto debe ser cuando esté todavía fresco y así es como me va a ir quedando y ahora le voy a poner lo que es la nariz y voy a ocupar porcelana fría en color negro igual a este no tengo una medida solamente voy a hacer una bolita y voy a ir midiendo ahí me gusta como quedó pero lo que voy a hacer esto voy a hacer una bolita y luego voy a hacer como una especie de gotita pero muy pequeñita para que me quede una forma triangular voy haciendo como el triángulo y aplasto y mido voy a poner una gotita de pegamento y lo voy a pegar y me va a ir quedando así ahora voy a tomar un poco de rubor para pintar unas chapitas también lo pueden hacer con colores al pastel y con pintura acrílica voy a pintar lo que es la boquita y ya para terminar voy a tomar porcelana fría en color rojo y con un cortador de estrella voy a ponerle un detallito al gorrito si no tienen el cortador pero se lo pueden pintar con pintura acrílica roja o azul del color que prefiera y así es como me quedaría el osito ahora vamos a hacer lo que es el barquito voy a tomar porcelana fría en color azul y voy a aplastar una bolita quiero que me quede más o menos gruesa y bueno aquí con un cortador lo voy a cortar en forma circular si no tienes un cortador lo puedes hacer con una tapa y aquí voy a cortarlo a la mitad igual si no tienes el cortador yo porque aquí tengo este cortador en forma cuadrada pero si no puede ser con una regla y le voy a hacer unas marquitas así de esta manera y ahora voy a hacer otras líneas y aquí intercaladas le pueden poner un poquito de crema al instrumento que estén ocupando para que sea más fácil me va a ir quedando así y ahora lo que voy a hacer y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar porcelana fría en color blanco la voy a aplastar esta sí la voy a dejar más delgadita porque va a ser lo que es la vela entonces voy a cortar un cuadrado y luego ese lo voy a cortar así como diagonalmente para hacer un triángulo y voy a hacer lo mismo con porcelana fría en color rojo yo lo estoy haciendo en estos colores porque son los que voy a manejar para los voy a pegar en una cajita y va a llevar esos colores o sea rojo, blanco, azul y pues el osito que es café ok, aquí tengo lo que es la vela y voy a tomar ahora un palillo de madera si por ejemplo ustedes lo van a hacer para llavero pues pueden ponerle alambre en lugar del palillo de madera lo voy a pegar y voy a pegar las dos velas le pongo pegamento blanco y las pego al palillo me va a ir quedando así y ahora bueno yo aquí le puse unas estrellitas igual con el cortador de estrella y aquí le voy a poner una en color rojo donde va el blanco ya esto es al gusto de cada quien y así es como nos quedaría el barquito para el salvavidas vamos a tomar porcelana fría en color blanco y la aplastamos que nos quede grueso y ahora voy a tomar lo que es un cortador redondo o puede ser una tapa y le puse papel film para que me diera así una forma más redondeada al momento de cortarlo lo voy a despegar y ahora voy a tomar otro cortador o otra tapa más pequeña le voy a poner el papel y voy a cortar en el centro y así es como me va a ir quedando aquí nada más pues voy arreglando todas las orillitas para que quede mejor ya ahora voy a tomar porcelana fría en color rojo la voy a aplastar con el rodillo y voy a hacer unos cortes así que que me queden todos del mismo ancho y ahora lo voy a ir pegando en lo que es el arito o sea el salvavidas le pongo pegamento blanco y lo voy a ir pegando de esta manera y hago lo mismo con los cuatro y me quedaría así ahora para el ancla vamos a tomar porcelana fría en color azul en la medida que les pongo en la pantalla vamos a hacer una bolita y lo voy a hacer como una especie de pera dejando pues la parte de abajo más gruesa y voy a ir adelgazando lo de arriba voy a ir adelgazando hacia un lado y hacia el otro y voy modelando así de esta manera aquí voy a tratar de hacer como una especie de como si fuera flecha en la parte o sea en lo que es la parte de abajo aquí también o sea lo dejo más delgadito y la punta más gruesa y como triangular y voy a ir dándole la forma al ancla ahora con unas tijeras pequeñas voy a recortar de esta manera para que me quede así como una especie de flecha y hago lo mismo del otro lado me voy quedando así y ahora voy a hacer con porcelana fría del mismo color en color azul voy a hacer una especie de rollito pequeño y lo voy a pegar atrás en la parte de arriba ahora con un acocador le voy a hacer como un orificio ahí y ya nada más como detalle le puse una estrellita pero ya es al gusto de cada quien el adorno que le quieran poner y así es como nos quedaría y pues así es como nos quedarían las cuatro figuras ya vieron que es muy fácil de hacer rápido y económico y quedarían muy bien para una fiesta de tema marinero puede ser de cumpleaños puede ser de baby shower bautizo y los puedes hacer como llaveros distintivos o para adornar cajitas bueno pues espero te haya gustado y te sea de utilidad si te gustó el video por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video bye bye